Línea estructural de que estamos trabajando los factores recurrentes, temas del microtráfico. Se logró la captura de un hombre de 22 años, se le incautó varias marihuana, bazuco y un arma de fuego traumática, se hicieron la judicialización y ya lo tenemos con nosotros. Situación esta que también nos permite indicarles que no solamente estamos trabajando en Yopal, estamos trabajando en todos nuestros municipios, con nuestros componentes de policía nacional para brindarles la seguridad y la tranquilidad a todos y a todas. El CAE La Esperanza, sí señor, el CAE La Esperanza, se está terminando, estamos esperando que nos terminen de entregar unos recursos. Ya está todo el CAE, nos falta un medicamento interno para poder colocar el CAE al servicio de la ciudadanía. A propósito, coronel, del tema de poner en funcionamiento para el servicio de la comunidad, aunque no es del resorte de la policía nacional y no hemos respondido, pero ¿qué hay de nuevo en el tema de la nueva sede de la CIR que lleva como tres años terminada? Estamos terminando con el, eso ya depende del operador con la gobernación, estamos esperando, es que no lo entreguen. No he estado en operativo, pero ya se están haciendo los ajustes que dieron en la ficha técnica que hace falta, sí señor, eso lo está haciendo la alcaldía.